¿Qué es la cegatoca negra? Como ustedes saben, ahora tenemos zonas de mucha incidencia, como el caso, por ejemplo, de la zona de los ríos, que es una zona de alta presión, donde realmente los ciclos de aplicaciones son incrementados. Al incrementar los ciclos de aplicación, pues incrementados los costos, desde luego. Bueno, usted sabe que, y los productores saben que el manejo de cegatoca negra es un manejo integrado, donde quedan todas las labores, incluidos los químicos. El productor piensa que aplicación química, pues aplicar químico es desolucionado, sí, puede que usted utilice el mejor producto con la mejor eficacia. Todas las compañías grandes, ustedes saben, los fabricantes se esmeran. El interés trata FMC, pues en traer productos innovados, para el caso del ciclo de cegatoca, pero todos estos productos van con, de la mano, con lo que corresponde a las partes de manejo integrado. Son labores como buena fertilización, plantación, desoje, desige, drenaje, sobre todo, y ahora más que todo, que estamos en condiciones de niños, pues deben estarse preparados para esto. Exactamente, por ejemplo, la compañía, usted sabe, nuestra empresa FMC, está manejando, pues tiene su línea de fungicidas, tiene una línea de fungicidas, en este caso, prácticamente moléculas nuevas que se enteran al abanico de fungicidas que hay ya comercialmente en el país. Tenemos el caso de una mina, como el caso del Instinct, que es un propidín, tenemos el caso de un, de un, de dos, tres soles, el caso de Milstar, que es un Futriafol, y tenemos el caso, pues de un Rubrik, que es un epoxiconazole, ese, ese, pues viene como una, una concentración de 125 SC, que es un epoxiconazole. Las labores y las recomendaciones que andan dando, pues son interesantes. En el caso nuestro, pues, lógicamente, estar preparado y, por ejemplo, en el caso de los fungicidas, tendrán, pues, que manejarse con ciclos mucho más cortos, hablamos de semanas, días, una semana, máximo siete, ocho días, tal vez, un poco menos, y hacer las rotaciones del caso. Por eso, por eso, nosotros tenemos nuestro plan de FMC, por ejemplo, tenemos productos, como el caso de Instinct, trabajarlo en mezcla, por ejemplo, con un Milstar, en época de presión un poco alta. Tenemos también el caso de los, el mismo, el mismo, el mismo epoxiconazole, trabajarlo también mezclado con, con productos como Instinct, o con los productos que existen también de la competencia.